Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Espero en el Señor, espero en su palabra. Con este verso tomado del Salmo 129, se prepara a los fieles para escuchar el Evangelio que hoy se proclama, desde martes de la décima tercera semana del tiempo ordinario. Y el título del Evangelio es este. Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Es el Evangelio de la tempestad calmada, que ha sido interpretado a distintos niveles a lo largo de la historia de la Iglesia, de la predicación, de la enseñanza. En primer lugar está la llamada interpretación literal, que Jesús verdaderamente domina sobre la naturaleza, sobre los elementos del clima, cósmicos. Una prueba, una manifestación de su señorío, el que es llamado el Omnipotente, el que todo lo sostiene, el Pantocrator, el que lo tiene todo en sus brazos, el que ha creado el mundo, presente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, y éste tiene dominio sobre la naturaleza. Sobre esta interpretación, se pusieron a lo largo de la historia doctrinal, teológica, catequética, muchas como objeciones o preguntas, ¿no? ¿Es que Dios no está obligado a respetar las leyes de la naturaleza? ¿Es que Dios puede romper sus propias normas? El curso que ha impuesto Él mismo a los elementos naturales. Y saltaban inmediatamente las respuestas, ¿no? Que a veces Dios interrumpe esas leyes por un decreto, con su poder, para manifestar que Él no está sometido a las leyes de la naturaleza. Mientras que hay tradiciones religiosas que identifican a Dios o a los dioses con las fuerzas naturales, o incluso entre algunos de los pensadores griegos o de las concepciones religiosas de los griegos, se pensaba que incluso los dioses o el Dios más importante estaban sometidos a una ley natural, a una ley que domina todo el cosmos, como si Dios fuese esta energía, esta fuerza cósmica que todo lo gobierna. Pues no. El Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que creó con su poder las cosas que se ven, este Dios está por encima de las mismas fuerzas que gobiernan o que rigen estos elementos. Lo que salta a la vista en los evangelios y también a lo largo de la historia de la salvación que se nos narra en el Antiguo Testamento, es que cuando Dios interviene en la naturaleza con rayos, truenos, digámoslo así, moviendo la atmósfera, no lo hace para presumir, no lo hace para conseguir admiración, sino para obtener y mover los corazones para la salvación de las almas. Esta es como una sentencia teológica que Dios con el movimiento de los astros lo que persigue en última instancia es el movimiento de las almas, de los corazones, es la salvación de los hombres. No tiene ninguna necesidad Dios de hacer malabarismos con su obra de la creación. En segundo lugar está la interpretación, por decirlo así, alegórica, la que ve en estos elementos de naturaleza signos de la vida humana o enseñanzas para la vida espiritual y en cada uno de los elementos que aparecen en el milagro se puede ver alguna cosa en singular. Por ejemplo, la tormenta suele ser interpretada o la tempestad como figura o metáfora de las contrariedades de la vida, de las dificultades que hay a lo largo de la existencia, dificultades físicas, enfermedades, reveses económicos, sociales, incluso se ve en la tempestad a veces las persecuciones en contra de la iglesia misma, mientras que la barca sería figura de la iglesia, de la comunidad de los discípulos de Jesús. A propósito de este evangelio, un gran escritor de la antigüedad, escritor eclesiástico, Orígenes, acuñó esa frase que luego se ha malentendido, diciendo que fuera de esta barca, o sea, fuera de la iglesia, uno no se salva, a propósito de este evangelio con esta interpretación alegórica. La barca es también signo de la comunión de los creyentes, de los que están unidos en una misma aventura. y luego, como es lógico, estos vientos que están provocando la tormenta, son también a veces interpretados como algo que se agrega allá de por sí la tempestad, como podría ser el influjo del demonio o la acción diabólica que trata de volcar la barca, que trata de voltear la iglesia. Y bueno, como conclusión natural de toda esta interpretación alegórica, pues es la fe en Cristo, la confianza en el Señor, el aferrarnos a su palabra. y así es como se introduce este evangelio con la frase del Salmo que mencionaba al principio, espero en el Señor, espero en su palabra. Un tercer nivel de interpretación o de manera de leer este evangelio es lo que se suele denominar a veces la interpretación mística. Aquí la tempestad y la barca son referidas al alma, al hombre mismo, la vida del hombre, la vida del creyente. El cristiano se adhiere a Jesús, pero luego ha de saber que a lo largo de su existencia cristiana encontrará dificultades interiores, como turbulencias dentro de la propia alma. Se verá a sí mismo a veces como desconcertado, sentirá miedo, pensará que Dios no está con él, que lo ha abandonado y inmediatamente debe reaccionar la enseñanza mística que aparece o brilla inmediatamente aquí es esta de Señor sálvanos, Señor te necesitamos recurrir a Cristo, la fe, una fe fuerte que viene subrayada por las palabras que Jesús dirige a los apóstoles. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? No les dice que no tengan fe, lo que les dice es que la tienen poca, la tienen pequeña, para hacer entender así también que la fe no es algo que se pueda dar por descontado de una vez por todas o que se tiene siempre en la misma medida o con la misma densidad, sino que la fe es semejante también a un árbol, a una planta que debe ir creciendo. Nuestra fe debe crecer, debe aumentar. Se puso en pie Cristo, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma y los hombres se decían asombrados, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? El Evangelio termina con esta pregunta, ¿Quién será este? Y el que escucha este Evangelio hoy en día está invitado, se nos invita a contestar esta pregunta, ¿Quién es este? Yo debo responderle en primera persona, ¿Quién digo yo que es este en quien confío, a quien invoco cuando siento las adversidades, las turbulencias, las dificultades que se sienten en el alma cuando se muere alguien muy querido y que nos hace sentir que se nos ha quitado el tapete debajo de los pies, cuando lo que considerábamos por descontado y que de alguna manera incluso le agradecíamos a Dios que nos lo hubiera dado y de pronto se nos quita y nos hace pensar que a lo mejor Dios ya no está junto a mí? ¿Qué respondo a esta pregunta? ¿Quién es este? ¿Quién es este para mí? Queda la pregunta ahí para que cada uno la responda en la meditación de este día y nosotros hacemos nuestras las palabras del salmista que ha precedido esta lectura? Señor guíame con tu justicia, tú no eres un Dios que ame la maldad, Señor guíame con tu justicia, yo por tu gran bondad entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo en tu temor, Señor guíame con tu justicia. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.